En todo el país aumentó el precio de los combustibles. En el caso de Buenaventura el incremento en el galón de gasolina fue de 50 pesos. 50 pesos fue el aumento en el precio del galón de la gasolina y 148 pesos en el del ACPM. El incremento que empezó a regir a partir de la medianoche fue provocado por la variación en los precios mundiales del petróleo. Según el Ministerio de Minas y Energía, el valor del galón de gasolina en Buenaventura es de 7.985 pesos y el diesel en 6.770. No, no estoy de acuerdo, de ninguna manera estoy de acuerdo. Porque pues eso menoscaba nuestros ingresos y hoy en día estamos pasando mucho trabajo económicamente. Pues es mala porque voy a subir cada año, pero mensualmente ya es difícil. ¿Le rinde de pronto? ¿Es compensado con lo que pagan los pasajeros? No, porque aquí la gente paga 500 a veces, 700 mil. Es raro que paga el pasaje completo. Pues eso es mala cosa. Debería ser siquiera por ahí cada mes porque sube y sube el combustible y los transportes igual. La gasolina todos los días, todos los meses sube, sube y sube y sube. Y el transporte aquí en Buenaventura de por sí es muy barato. Entonces, y la entrada de nuevos carros también ha mermado un poco el trabajo, los motorratones también. Entonces siempre, siempre se... ¿Cómo explicar? Sí, exactamente. Es difícil como compensar todo eso. Tienen antes que bajarlo porque el combustible más caro creo que es acá en este país. Entonces si va para abajo no tienen por qué volverlo a subir. En vez de bajarlo están volviendo a subir. Pues que eso ya está muy duro para nosotros porque es que cada mes está incrementando la gasolina y el transporte aquí, pues estos vehículos siempre consumen mucho. Señalaron que los pasajeros no pagan los transporte completo, haciendo que la situación de los conductores sea cada vez más crítica.